Esta muestra se llama apariencia externa o significado interior porque cuando uno hace arte, muchas veces toma la apariencia de las cosas que uno ve y no todos vemos lo mismo. Y otras veces el artista, más que mirar lo que la naturaleza le brinda, transmite lo que tiene en su interioridad, de ahí es el nombre de la muestra. Y acá hay obras que tienen que ver con las dos cosas. Hay muchas que tienen que ver con lo que uno ve y hay otras tantas que tienen que ver con lo que uno siente. Uno de los cuadros que se destaca es el de Oscar Rodríguez. ¿Nos puede contar por qué? Me parece que el cuadro de Oscar tiene una particularidad que está hecho con espátula, no uso pincel y es un paisaje misionero que transmite mucha calma. Y es por eso que hemos elegido siempre, en todas las muestras elegimos la obra de un artista para que sea el ícono de la muestra. Y este año hemos decidido que sea la de él por las características que te estoy contando. ¿Con cuántos artistas cuenta Posar? Y en este momento en pintura somos 34 y trabajando el vidrio 10 más, así que seríamos 44. ¿Hasta cuándo va a estar expuesta acá las obras? Las obras se inaugura hoy y va a estar abierta esta muestra hasta fin del mes de agosto, durante todo el mes, a la mañana y a la tarde. Bueno, siempre las muestras del taller de Posar son muy convocantes. Bueno, lo que podemos observar acá son los trabajos de las estudiantes, que en realidad, como vemos, son artistas que se formaron en el taller de Posar. Y por supuesto, bueno, cada una representa una obra de arte y viene con su familia y demás. Entonces el museo realmente se llena porque la calidad de las obras así lo merita. Son muy, muy buenas. Es importante todas estas muestras para lo que es la cultura en Misiones. Y por lo que podemos ver, la gente acompaña. Sí, la gente acompaña. Hay que presentar propuestas. Todos los meses nosotros acá tenemos inauguraciones el primer miércoles de cada mes, con artistas diferentes. Y la verdad que la convocatoria del público es aceptable, es buena. La gente tiene deseos de asistir. Sobre todo, este museo es icónico dentro de lo que es Misiones. Es el único museo provincial de bellas artes que hay en la provincia. Tenemos otros por ahí de historia, de arqueología, de etnografía, pero Museo de Bellas Artes es el único provincial. Y la verdad que además está ubicado en un lugar privilegiado. Entonces la gente realmente viene a este lugar. Que además es una casa, patrimonio de la ciudad también, ¿no? La invitación para la gente, ya que la exhibición va a estar todo el mes. La exhibición va a estar hasta fin de mes. Así que pueden venir a observarla de lunes a domingo. Solamente que el domingo es solamente por la tarde. Pero bueno, a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 y desde las 4.30 a las 20.30 se puede venir a observar la muestra cuando gusten. Y esta muestra es una muestra que corresponde a todos los integrantes del grupo POSAR dirigido por Ernesto Engel. Y son 34, somos 34 expositores y además los expositores de arte en vidrio también, que son 11. En cuanto a pintura, hay distintas técnicas, distintos enfoques, pero todos con una gran creatividad y eso obedece o se debe a la enseñanza de Ernesto Engel. Bueno, esta obra que está acá es una obra que me pertenece. Es de la serie de cartas de mi madre a mi padre. Y esta particularmente se llama Así te recuerdo y se refiere a mi padre. Es así como yo lo recuerdo y está mezclado también con las cartas. Esas cartas que son muy antiguas, bueno, para mí son muy antiguas, ¿no? Son del año 46, así que en ellas tienen párrafos donde mi madre le expresa su amor. Eran novios todavía en esta época. Y bueno, este cuadro especialmente está dedicado a mi papá. El artista siempre trata de plasmar lo que es sus sentimientos. ¿Usted hace cuánto se dedica a lo que es la pintura? Y yo me dedico a la pintura desde hace 48 años. No siempre ha sido este mi tema. He pasado por distintas etapas, incluso periodos muy largos en los que no he trabajado, puesto que he sido docente, hoy soy jubilada, pero he dedicado mi vida a la docencia, es lo que más me ha gustado. Y de nuevo, después de jubilada, retomé el arte con otro enfoque, mucho más íntimo, a pesar de que siempre me ha gustado el tema familiar. Y lo que es muy particular en mi obra es que siempre está la figura humana presente. Yo, personalmente, no consigo una obra donde no haya una pequeña figurita, una pequeña persona, ¿no es cierto?, porque para mí eso es lo importante. Valoro cualquiera de las otras temáticas, pero para mí, particularmente, la figura humana es todo. ¿Cree que ha disminuido con respecto a lo que es los jóvenes el tema de la pintura, el interés por la pintura? No, no, en absoluto, en absoluto. Los jóvenes tienen otra fuerza, otra potencia, otra creatividad. Puede ser diferente a la mía, particularmente, pero en los jóvenes no ha decaído. Al contrario, creo que se expresan de una manera tan sincera que a veces puede resultar agresiva, pero es una creatividad más que tenemos. ¿Aquellos jóvenes o cualquier interesado que se quiera acercar a tomar clases de pintura en lo que es posar, puede acercarse? Sí, ni un problema, puede acercarse sin ningún tipo de compromiso de lunes a sábado, de 8 a 12 o de 16 a 20. Puede visitar el taller, puede visitar las clases, ver cómo se dan las clases, qué es lo que nosotros enseñamos, porque sobre todo lo que nosotros tratamos de hacer es de enseñar no solamente técnicas pictóricas, sino también historia del arte. Que la persona sepa, que el integrante de posar sepa qué es lo que está haciendo, cuáles fueron los pasos importantes y las etapas dentro de la vida artística del hombre desde su creación.